Pero por ahí sí, ¿ves? Amita, ¿tienes algo para mí? Sí. Hemos conseguido liberar a la gente del sur, pero el norte está aislado de nosotros a causa del Puente del Rey. Ha llegado la hora de llamar a la puerta de Pagan y de liberar el norte. Ahora, el puente está protegido. La puerta principal está hecha de hormigón antibombas. Olvida el C-4 o los explosivos convencionales. Las defensas triturarán cualquier ataque frontal. ¿Y qué deberíamos hacer? Tengo un plan. Hay un convoy con un camión especial. Lleva productos químicos, hazte con él, méteselo por el culo y revienta la puerta. Accederemos al norte y estarás un paso más cerca de Yuma. AJ, ¿vas hacia el puente? Sí, pero me dispongo a interceptar un convoy antes. ¡A la mierda, hermano! Hay un camión esperando a que se lo robes a los soldados. Te enviaré las coordenadas. Este puente es un golpe importantísimo para la senda dorada, así que no dejes que Amita se lleve los honores. Recuerda que esto lo hacemos por tu padre y por todos los hijos benditos de Kira. ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡A la mierda! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Or! ¡Lo tengo! ¡Lo tengo! ¡Saval! ¡Tengo el camión! ¡Me dirijo a la puerta! ¡Buena suerte, hermano! ¡Más que se le... ¡Catarante! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡La gloria del rey! Voy a una posición inferior. Está en el bostero. ¡Acierto! Como dices, no tengo habitual. Necesitas aprender una lección. La senda dorada ha llegado al puente y está preparada para ayudarte. Encuéntrate con ellos, hermano, y siéntete orgulloso de lo que has hecho. AJ, hijo de Mohangal, todo Kirat debe algo hoy. Contigo junto a Shabbat, los dioses recibirán de nuevo la gloria que se merece. Es increíble que siga aquí. Es un milagro. Necesito un tráfico. Ha faltado poco. Capturar todos esos puestos es como curarla. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.